A la embajada de Venezuela, una situación de mucha tensión, ¿no? Marcada por esto que contabas Mariana recién, de venezolanos que estaban manifestándose cuando de repente llegó un grupo de personas, todos argentinos, acusándolos de golpistas y bueno, una serie de insultos que escuchamos ahora también. Sí, continúan constantemente. Frenan un poco porque a uno de los personas que está, más que nada, agregando con las palabras, estaba justo hablando con otras personas y por eso se calmaron un poco, pero acá quedó, detrás de un cordón policial, los venezolanos, detrás del otro cordón policial, los argentinos, que no revisten, digamos, una unidad, es decir, no tienen una sola bandera. Hay varias banderas, podemos ver la bandera del Partido Comunista, también otra bandera roja que no alcanzo a distinguir hacia la distancia, pero que tiene al Che Guevara, digamos, en su bandera y después el movimiento Dignidad, que es una bandera celeste. O sea, claramente la única unidad que tienen es que comparten la ideología comunista, ¿no? Pero más allá de eso, no es que pertenezcan a las mismas fracciones, a eso me refiero. Bueno, esto es sobre la avenida Luis María Campos, absolutamente interrumpido, por supuesto, allí María no pasa a nadie. Voy a ver, Fede, vamos a tratar de hablar con la persona que está arengando ya desde hoy temprano, vamos a ver si tenemos suerte. A ver, nos vamos a acercar a él. A ver. Se ha ido para el otro lado, porque es la persona que estaba justo hablando más que nada con respecto a lo que estaba pasando aquí. Ahora lo he perdido de vista, lamentablemente, porque es una multitud, se ha ido para el otro lado. Está hablando con otras personas. Pero bueno, ya ven la situación que hay ahora. Cantos constantemente que se devuelven entre los dos grupos y que por ahora está tranquilo, pero solamente, insisto, porque ha intercedido la policía en el lugar, ¿no? Porque no hubiera ánimo de generar, digamos, una revuelta. Sí, sí, allí se los ve, de un lado y del otro, un cordón policial. Parecieran, bueno, los policías están protegiendo ahí al borde, entre la vereda y la calle, ahí en la avenida Luis María Campos, protegiendo a los venezolanos que fueron justamente a manifestarse. Es un grupo, ¿no? No vemos más de 30 personas en ese lugar. Pero las situaciones extensas ciertamente se escuchan los gritos. Hay que ver por cuánto tiempo van a mantenerse, ¿no? Bueno, muchas cámaras también, alguna bandera venezolana flameando e insultos por doquier. A ver, disculpame, ¿hasta cuándo se van a quedar acá a la embajada? Bueno, vamos a quedarnos hasta que siga llegando más gente, más compatriotas, que quieren venir para acá a apoyar al presidente constitucional de Venezuela, a Juan Guaidó. Porque esto es un ejemplo que estamos dando nosotros desde Venezuela hacia el resto de Latinoamérica para que no se vuelva a repetir una dictadura de este tipo. A ver, me interesa, perdón, señor, quiero saber por qué... Perdón, perdone. Quiero saber por qué... Por favor, no se agreden entre ustedes el miedo. ¿Por qué usted viene a gritarle golpista? Es muy simple. La historia latinoamericana está plagada de golpes militares que simplemente jugaron a favor de intereses muy minoritarios de sus países y a favor del imperio norteamericano. Y esto es una vuelta de rosca a eso. Esto no tiene nada que ver ni con la libertad, no tiene nada que ver ni con la expresión, porque si hay expresión, libertad y derechos constitucionales, es en Venezuela. Estos señores, lamentablemente, juegan a favor de un diminuto sector social que vive hoy totalmente en Miami, que han saqueado Venezuela en toda la vida y que no se bancan que el pueblo esté organizado y tenga su propio gobierno. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a volver a hablar con los venezolanos que están aquí y van a mostrar ahora imágenes de Caracas. En un momento volvemos.